Son las 7 de la mañana con 38 minutos. Amigos, gracias por acompañarnos. Bueno, reiterar que lamentablemente, de acuerdo a los pronósticos, esta semana no va a llover en la ciudad de Cuenca. Reiterarles que el llamado es directamente a todos los cuencanos ahorrar el agua, consumir exactamente lo que necesitamos para evitar complicaciones en el abastecimiento, sobre todo en la planta del cebollar que capta del río Tomebamba y Crulebrillas, que prácticamente se ha quedado con una sola reserva. Así es. Y continuamos nosotros, amigos, con más información. En este momento estamos ya en nuestro espacio de entrevistas y le queremos dar la bienvenida a Rocío Juca. Ella es concejal de Cuenca. Estaremos tratando sobre varios temas importantes para nuestra ciudad. Buenos días, Rocío. Bienvenida. Buenos días, Sofía Hernán. Muy buenos días a la ciudadanía cuencana. Es muy bueno también llegar con noticias propositivas para poder elevar el ánimo y empezar esta semana de la mejor manera. Y empezamos con una cumbre. Estamos en los ojos del mundo ahora. Cuenca en los ojos del mundo, porque Cuenca lo tiene todo, como bien lo han dicho ustedes. Y efectivamente por eso vamos a ser el epicentro de un evento muy importante, la Cumbre Iberoamericana, la Cumbre Empresarial, que más allá de todo permitirá justamente abrir las puertas de Cuenca para conocer todo lo que tenemos, la cultura, la tradición, el arte. El día sábado inauguramos ya la reapertura, en este caso, del Parque de San Sebastián, que tiene un proyecto a futuro bastante ambicioso en el que nos permitirá que todo el centro histórico efectivamente tengamos mayores posibilidades y oportunidades para que nuestros visitantes, tanto turistas nacionales, extranjeros, puedan venir y a su vez no solamente concentrarse en el Parque Calderón, sino también otros espacios que son importantísimos, el poder conocerlos, rescatar la historia, la cultura de nuestra querida Cuenca. ¿Qué mejoras hicieron en el parque? Bueno, las mejoras fueron el poder recuperar, por ejemplo, en este caso, plantas que vienen de muchísimos años, plantas endémicas. Aparte de ello, están ya con el proyecto para recuperar la pileta, que es la más grande de todos los parques de Cuenca, en el que no buscamos solamente a través del EMAG, dicho sea de paso, pues, expresarles un cordial saludo al equipo, que ha venido haciendo un gran trabajo en la recuperación ya del Parque de San Blas, ahora el de San Sebastián. Entonces, los trabajos son integrales y allí vemos, pues, con muy buenos ojos, el trabajo que se viene realizando. Las obras que se hicieron en el parque son significativas. Tenemos allí la iglesia de San Sebastián, pues, que colinda justamente con este hermoso parque y que el día sábado estuvimos allí con el señor alcalde, que ya saben ustedes, pues, siempre le gusta estar allí observando de todo lo que se viene haciendo y constatando, sobre todo, para ahora sí decir, les ofertamos y les entregamos a la ciudadanía, porque esto es de ustedes y para ustedes. Y es un objetivo turístico, también todo ayuda. Regresando al tema de la cumbre, hay una agenda que el municipio de Cuenca justamente ha subido y haya dado a conocer con varias actividades justamente culturales, turísticas, para que participen gente que venga de fuera, también nosotros y demás. Invitarles a San Francisco, en el Parque Calderón, allí la Fundación Turismo para Cuenca está realizando varios eventos, como no, pues, a través de la Dirección de Cultura. Como presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, estamos, pues, allí muy atentes con el equipo, con la comisión, trabajando y dando el acompañamiento que es necesario. Decirles también, pues, que las fiestas por el Día de los Difuntos y, como no, por nuestra independencia, realmente fue todo un éxito. Fue un éxito histórico para nuestra querida gente, en donde se dinamizó, se reactivó la economía. Venimos, como ustedes saben, de los apagones de este momento que todos estamos atravesando. Hernán lo acaba de manifestar. De acuerdo al pronóstico del tiempo, pues, esta semana no habrán lluvias en la zona. Pero a pesar de toda esa situación, por eso yo decía, empecemos más bien con una actitud propositiva y decirles, pues, ante las situaciones que se vienen dando, hay que generar otras oportunidades. Y eso es lo que hizo nuestro querido alcalde, el doctor Cristian Zamora, quien a través del equipo, pues, de la Corporación Municipal, se ha dejado el traje a un lado y todo el equipo ha trabajado mancomunadamente. Allí aprovecho un saludo a todas y todos los compañeros quienes conforman la Corporación Municipal, porque les hemos visto como hormiguitas trabajando aquí y acá. Y ese es el éxito, cuando trabajamos de manera mancomunada, brindando y ofertando a la ciudadanía, pues, todo lo que se merece. Y una cifra importante dejó. Más de 51 millones de dólares en todo lo que corresponde a ingresos, que es un dato histórico en el que el comerciante autónomo, la señora que va con sus papitas, yo digo allí que vende, que va con sus chicles, todos, no estamos hablando de un sector privilegiado, estamos hablando también de los transportistas, de los mercados. Miren ustedes, el Mercado 27 de febrero, pues, allí tuvimos el Festival del Ornado, los 66 años del Mercado 3 de noviembre, el Festival Gastronómico del Mercado 10 de agosto, también la colada morada en las plataformas. Las plataformas son muy importantes para que vayan, conozcan. La colada morada fue en Miraflores, fue en Narancay. Entonces, como ustedes pueden observar, tuvimos una diversidad realmente de ofertas para todos quienes vinieron y, sobre todo, la seguridad que genera Cuenca para que vengan, conozcan, degusten la gastronomía. Y pienso yo que en este momento Cuenca está viviendo una linda oportunidad. Gracias a la ciudadanía por confiar, gracias a la ciudadanía por creer y ser parte de este nuevo momento. Ahora, Río, en el tema de las fiestas que sin duda han sido un éxito, no creo que se pueda decir lo contrario, pero ¿cómo hacer de Cuenca un destino turístico permanente? De acuerdo a los últimos datos, Cuenca fue la más visitada por su capacidad hotelera y de recepción. Pero, ¿cómo hacer para que se mantenga esto todos los fines de semana y que sea un atractivo turístico siempre? Justamente a eso apunta nuestro querido alcalde. Un turismo sostenible. ¿A través de qué? Primero, tenemos que realizar obras que generen mayores espacios para que a su vez no se concentre solamente en el Parque Calderón. Y eso es lo que estamos haciendo. Ofertar espacios que son históricos aquí dentro del casco urbano, si cabe el término. También tenemos la Cuenca Rural, que tiene 21 parroquias hermosas, en donde también se tiene que trabajar de manera articulada a través de la Fundación Turismo para Cuenca, a través también de la Dirección de Cultura. Entonces, creo yo que es un compendio de todo en el que tenemos que trabajar de manera articulada. Claro que es posible. El turismo sostenible, porque no tenemos que esperar únicamente a las fiestas de abril, a las fiestas de noviembre, sino queremos que durante los 365 días del año Cuenca sea ese rincón mágico en donde toda la ciudadanía llámese a nivel nacional y también internacional. Porque nosotros tuvimos muchos visitantes extranjeros, ¿no? En el que se sienten seguros, en el que vienen y conocen. Imagínense, tenemos una ciudad que es patrimonio cultural de la humanidad y que ya vamos a celebrar ya en pocos días después de la Cumbre Iberoamericana y que continúa, 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 pues, este gran trabajo que venimos realizando con la ciudadanía. Ayer estuvimos en el festival del banquete del Cuy en Ricauste, en donde, a decirse el presidente, más de 4 mil Cuyes fueron, pues, vendidos. Oiga, una sazón única. Bueno, es reconocida ya más de 50 años, vienen realizando, pero qué lindo los síndicos, cómo trabajan. Entonces, eso es, creo yo, que el referente más grande de la unidad, del trabajo mancomunado que realizamos y, sobre todo, cuando no se pierde la esperanza y lo que buscamos es trabajar de manera conjunta, dejando a un lado esos intereses mezquinos, porque aquí quien gana es Cuenca. Rocío, también entiendo que, en base a la declaratoria conseguida, hace 25 años, su cuarto de siglo, a Fernando Cordero, exalcalde de Cuenca, se le va a entregar la presa más importante el próximo 1 de diciembre. Sí, bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo el 28 de noviembre la sesión solemne, sí, por motivos, pues, que el señor alcalde ya los dirá en su momento, pero créanme, que realmente es una noticia que va a impactar, una noticia muy positiva para Cuenca, pero eso ya será, pues, en los próximos días, yo creo que el 28 de este mes, cuando sea la sesión solemne, lanzará, pues, una información que nosotros tenemos conocimiento, pero créanme que va a ser muy halagadora, alentadora para Cuenca, y es por eso el cambio de fecha, expresarle nuestro saludo y la felicitación a nuestro exalcalde, al arquitecto Fernando Cordero, un excelente profesional, un excelente político, pues, que en su momento tuvo la oportunidad de servirle a Cuenca, y lo hizo como debe de ser. Así es que, por unanimidad, resolvimos, pues, en la última sesión de consejo cantonal, el, pues, brindarle ese galardón a quien se merece, a quien trabajó por la ciudad. Permítame también ver el otro lado, que es preocupante, de la protección de los inmuebles patrimoniales. Hay personas que las destruyen, no las cuidan. ¿Habrá que pensar en una ordenanza para proteger, más allá del centro histórico, como usted decía, los bienes de inmuebles que tiene la ciudad de Cuenca, que son patrimonio? Sí, conversamos con un concejal que está al frente, no un colega, y que, de hecho, para poner mayor énfasis, porque cierto es lo que usted dice, si nosotros no cuidamos esos bienes de inmuebles que son parte de la historia, pues, indudablemente, no podríamos ofertar al mundo esa arquitectura colonial, esa arquitectura, pues, que se presenta a través de todo el esfuerzo que se ha venido haciendo a lo largo de estos años. Entonces, es importantísimo. Es que hay que generar una política pública que ya hemos conversado y que hemos visto que es oportuna, pues, indudablemente, estaremos nosotros ahí brindando nuestro aporte para garantizar justamente que Cuenca se mantenga en ese sentido. Qué bueno, qué bueno. Queremos agradecerle por estar aquí. Rocío Juca, concejal de Cuenca, trayéndonos estas excelentes noticias también para nuestra ciudad. Gracias, que tenga un muy buen día. Muy buenos días, Cuenca en los ojos del mundo. Sin duda. Sin duda, así es. Bueno, vamos a un corte comercial, así es, pero regresamos con mucha más información, así que no se vayan.